...hasta aquí, hasta el hogar, ¿no? Ha sido muy bonito el inicio, porque empezar las cosas directamente desde el recuerdo del acontecimiento más importante de la fe con el ángelus, yo creo que esa es la clave también para empezar bien esta jornada mariana, un acontecimiento festivo que se celebra aquí, y que gracias, como ha dicho el rector a tres de televisión, pues mira, podemos ofrecerlo para todos. Y ahora un miembro de la Guardia Suiza va a hacer, me imagino, un saludo en nombre de los chavos. Señora nuestra de Torreciudad, Reina de los Ángeles, otro año más nos dirigimos a ti en nombre de todas las familias que te veneran como su reina y que imploran tu protección. Tenemos muy recientes las emociones y la alegría con que hemos vivido la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del Santo Padre y de tantos cientos de miles de jóvenes que se han reunido con él en Madrid. Ciertamente, Madrid ha sido una fiesta, una fiesta de luz, de alegría, de arte, pero, sobre todo, ha sido la fiesta del amor. Como dijo un padre de la Iglesia, donde nace, crece y se alegra el amor, ahí es fiesta. Tú y tu hijo habéis llenado los corazones de esos jóvenes y los de sus familias con el amor que late al unísono en vuestros dos corazones. Sólo en el cielo sabéis cuántas conversiones, cuántos propósitos, cuántas decisiones de entrega han surgido en estos días. Madre, te pedimos por todos ellos para que estas disposiciones se confirmen y se hagan eficaces. Te pedimos también que aquí, en Torre Ciudad, por donde pasaron tantos miles de esos chicos, se sigan recibiendo, como te lo pidió San José María, favores espirituales que nadie conocerá de los que no se harán estadísticas. Igualmente, con San José María, suplicamos tu ayuda para las familias, para que tengan paz y sean auténticamente cristianas. Renovamos esa petición y te ofrecemos lo que más vale de todo lo que tenemos, nuestro corazón. Quédate con nuestros corazones, como dijo un poeta. Cuando pienso en los abrazos que dabas al niño Dios, me dan ganas de meterme entre los dos, entre los dos corazones, entre los dos. Pon nuestros corazones entre el tuyo y el de tu hijo y llénalos de vuestro amor. Tú, como una buena madre, siempre das más de lo que recibes. No podemos darte más, pero tampoco cabe pedir más. Gracias, madre. Bueno, las palabras del chaval que ha citado un poeta, ha citado un santo padre, desde luego el discurso estaba muy preparado. Qué bonito lo que ha dicho del santo padre de la iglesia, donde nace el amor, allí hay fiesta siempre. Ha recordado la jornada mundial de la juventud, a este chaval la ha pillado muy jovencillo, pero desde luego que ha sido un revolucionario. Pero ha participado, fíjate, de una forma increíble, recibiendo al papa, despidiéndole en los momentos principales. Y ahora va a comenzar...